Hola, yo soy Sara Moreno Bolívar, soy la nueva directora de los programas de Economía y Economía y Negocios Internacionales. Estoy muy contenta de regresar a mi universidad. Yo soy graduada de Economía y estudio una maestría en Gerencia para la Innovación Social acá en la universidad. Y estudio una maestría en Gestión Pública en la Universidad de Los Santos. Los y las invito a construir colectivamente. La voz de los estudiantes es muy importante para seguir acompañando a los grupos estudiantiles en todas las iniciativas que han venido liderando, acompañarlos durante el proceso académico y que cada vez más tengan elementos prácticos y experiencias significativas durante toda su carrera.